Permiso. Dale, 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 vení, Kelly, vení que... Después seguimos trabajando con la inflación, pero primero que gane Argentina. Claro. Estaba segura que aunque sea por una cuestión de corrección política, todos me iban a decir, no, que me importa el mundial, que baje la inflación y después vemos. No, ¿qué decís? Yo considero que hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes no va a ser una gran diferencia, y en cambio desde el punto de vista anímico, de lo que significa para el conjunto de las argentinas, y los argentinos queremos que Argentina sea campeón.